México nuevamente fue exhibido por el selectivo de los Estados Unidos, en un encuentro en el que el conjunto norteamericano pudo sin problema alguno meter uno o dos goles más, mientras que los mexicanos no estuvieron cerca ni siquiera del primero. La Nations League fue inventada para hacer un torneo de formato más extenso que complementara la Copa Oro, campeonato que se juega cada dos años pero con un tiempo delimitado de alrededor de un mes. Por esto, buscando tener un torneo que comprendiera más tiempo de competencia se dio vida a la inexistente Copa, como la llama Martinoli, iniciando al menos en esta última edición en septiembre del 2023 y culminando en marzo del presente año. En las tres ediciones que se han vivido hasta ahora desde su inauguración en 2019, siempre ha resultado campeón el combinado norteamericano, venciendo en dos ocasiones a su mayor rival deportivo, México, y una más a Canadá. ¿Pero a qué se debe esta nula competencia de México en ya dos finales jugadas? Para afrontar parte de aquella primera edición, hace poco más de cuatro años, el entonces técnico de la Selección Nacional Tata Martino convocó a jugadores sorpresas como Hugo González, Cristian Calderón o José Juan Macías, y a otros consolidados como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y Héctor Moreno. En esa ocasión, el tricolor terminó líder de su grupo con cuatro partidos ganados, dejando además buenas impresiones con 13 goles a favor y solo tres en contra. Ya en las semifinales, milagrosamente consiguieron vencer a Costa Rica en una cardíaca tanda de penales, accediendo a la final contra los de las barras y las estrellas. En dicho encuentro, la decepción fue mayor, pues luego de ir ganando en dos ocasiones, los del norte terminaron remontando y quedándose con la copa con marcador de 3x2. A pesar de la derrota, el balance no fue del todo sombrío, pues ofreció un vibrante espectáculo con un gol anulado por fuera de juego y otro más sí concretado antes del minuto de partido. Tres años después se volvió a jugar la inexistente Copa, y tras la dolorosa decepción en Catar, el tribunal del barco azteca lo tomaba Diego Coca. Luego de haber superado la fase de grupo sin mayor esfuerzo, la fase final era afrontada con una convocatoria atípica, en la que entre 33 jugadores, algunos solo jugarían un par de amistosos en contra de Guatemala y Camerún, mientras que otros disputarían a Nachos y la Copa Oro meses más tarde. Con la convocatoria estela repleta de los mismos nombres de siempre, entre los que se encontraron Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Diego Lainez, otros más que sus números no explicaban el porqué de su llamado como Jorge Sánchez, Luis Romo o Alexis Vega, se bebía con la ilusión a flor de piel a semifinal, donde Estados Unidos, visiblemente más poderoso, amenazaba con una fácil victoria. Finalmente lo que se veía venir fue peor de lo previsto, con un claro dominio consiguió en su clasificación a la final, venciendo al tricolor 3x0, resultado que terminó costándole su puesto a Diego Coca, con solo poco más de 4 meses en el cargo. Con la vacante abierta llegó el Jimmy como interino para afrontar la Copa Oro, torneo donde había mucho que demostrar, por lo que si terminaba ganándola, tendría grandes argumentos para quedarse en el puesto, pero si fracasaba, pensar en un proceso sería imposible. La Copa Oro resultó como se quería, y la excepción de los aficionados se esfumó. Panamá hizo la chamba de eliminar a los americanos en las semifinales, y ya en el encuentro decisivo México pudo vencerlos con un solitario gol, lo que aseguraba la continuidad de Lozano. Pero en realidad el proyecto no tenía pies ni cabeza, para hacer frotar a medias el barco, el expuma convocó a los mismos de siempre, lo que en primera instancia rindió fruto, pero paulatinamente se terminó cayendo en los mismos míseros resultados. Ya registrando un campeonato en su palmarés y acumulando buenos y malos momentos, como aquel empate contra Alemania en el emisorso internacional, pero el polémico pasa en la siguiente ronda tras caer 2 por 0 contra Honduras, que conseguir remontar con un polémico arbitraje en la vuelta, enfrentaba la ronda final de otro torneo oficial. En la convocatoria final para dicha ronda aparecieron caras conocidas, tal vez muy conocidas, asimismo hubieron otras sorpresas como lo fue la incorporación de Julián Quiñones. Así se medían ante Panamá, en una semifinal donde sorpresivamente salieron victoriosos 3 por 0, prometiendo dar una decente y competente exhibición en una nueva final contra Estados Unidos. Sin embargo, esto estuvo lejos de ser así, con un Jorge Sánchez tan perdido como siempre, un hurlante, un incapaz de dar un pase acertado, Memo Echua dando facilidades en ambos goles, Henry Martín corrió en un maratón sin sentido y el técnico nacional temeroso de modificar, el asombroso equipo estadounidense conquistó su tercera copa consecutiva sin mayor esfuerzo, reafirmando su actual paternidad sobre una selección que sigue en caída libre. Este fue el video del día de hoy, cuéntame en los comentarios qué te ha parecido, cuál crees que sea la solución a este horroroso momento que atraviesa el tri, te estaré leyendo, recuerda suscribirte y dejar tu like.